Y toque el tiempo a borrar que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estaba, un bordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito adiós Caminito que todas las tardes, rendí y recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo recorre Caminito cubierto de caldo, la mano del tiempo mi huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito adiós Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré tus pasos, caminito adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!